Estamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dialogó en horas de la mañana con productores de cultivos varios de la provincia de Mayabeque. De acuerdo con la información ofrecida por Demetrio Villarrutia, periodista de Radio Rebelde, el intercambio forma parte de un recorrido de Díaz Canel por el polo productivo de la empresa agropecuaria de Nueva Paz, donde constató la siembra de plátano y maíz en terrenos recuperados de la maleza. En próximas emisiones ofreceremos más detalles de la visita de Díaz Canel a este polo productivo.